muy buenas a todos hoy voy a probar el iphone 12 pro max a su máxima calidad de vídeo a 4k por 60 voy a hacer un pequeño vídeo y vamos a probar esta cámara a ver si es potente o no ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Son las 12 y 8. Gracias. 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 Vamos al final. Si te gustó el video. Suscribite al canal. Déjame tu comentario. ¿Qué te pareció la cámara del iPhone Pro Max? Si vale la pena. No vale la pena. Si te gustó la calidad. No te gustó la calidad. Y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.